Vamos a hacer otra ronda con este equipo, hicimos el otro día ya una ronda y hemos ganado 4-1 Pero vamos a probar si funciona dos rondas, porque muchas veces los equipos funcionan muy bien una ronda Y luego te sacan mucho counter y cosas así y el equipo se va a la F Vamos a ver si es capaz de dos buenas rondas De momento hemos empezado mal, de momento acabamos de empezar bastante mal Y si cambio me da a mi que me la va a liar, eh Si cambio me la va a liar, si cambio me la va a liar bastante ¿Cuánto me quita una avalancha? No me apetece comprobarlo, eh Le podría hacer hidropulso, pero creo que sería mejor bajarle el ataque primero y luego buscar el hidropulso Hemos empezado muy, muy por detrás, eh Hablando justamente de que en la segunda ronda suelen venir los counters de los equipos, pues toman la carita, eh Y nos cambia a un volador, está loco ¿Qué hace? Había que compensar el counter, había que compensar el counter y nos pone las cosas fáciles, gracias Gracias amigo, rival, suscriptor del canal Muchas gracias por ayudarnos Se te agradece muchísimo, sinceramente Que seas tan amable y tan simpático De ayudarnos Vale, aquí me puede tirar un pájaro osado ¡Es danzapluma! ¿En serio era danzapluma, tío? Bueno, no pasa nada Se gana Vale, ¿me vas a sacar el melmetal? Efectivamente, vale Quiero que gaste la energía al melmetal, vale Mi intención es que el melmetal gaste la energía en el D1 Porque estoy sin escudos Y si le saco el macham Es jugármela un poquito, vale Entonces, primero quiero que gaste energía Vale, la está gastando Bien Ahora que ha gastado energía, podría mirar de cambiar al macham Que creo que todavía no puede cambiar él Venga, cambiamos Pam 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 Y le da tiempo No le da tiempo ni a tirar el cargado Vale, bien, 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 bien ¿Qué te queda? ¡Otro volador! No me lo puedo creer que le quede otro volador Voy a ir a tajos Quiero que gaste sus escudos Y esto nos viene muy mal Porque nos queda Tropius detrás Y Tropius pierde O sea, es un counter clarísimo Este rival, eh Es un counter clarísimo El primer Pokémon nos hace counter Y los otros también nos hacen counter O sea, increíble Creo que no hay rival más counter que el que nos ha tocado Pero hay que confiar Al menos en el orden, ¿vale? Si hubiese sacado un volador de primeras, no Vale, le hemos quitado los escudos Bien Vale, tenemos la suerte de que no sabe jugar Tenemos la suerte De que el rival no sabe jugar Y eso nos ha beneficiado bastante Para intentar ganar esto Para intentar ganar esto Voy a sacar el D1 Me va a tirar el cargado Bien, que gaste la energía No quiero que me tire un ataque aéreo al Tropius Y por la poca vida que le queda Y la energía que le queda Que quizás tiene un ataque aéreo ya Pero no me mata el Tropius ¿Vale? No me mata el Tropius de un solo ataque aéreo Lo aguanta El Tropius aguanta eso No hay problema Se quedará pues casi en rojo O en rojo Vamos a verlo La mitad de vida Y ganamos este combate Que de verdad Melmetal Contra Contra nuestro D1 Super counter Y los dos voladores Contra un planta Y contra un lucha Super counter Pero No sé El rival No he entendido Por qué no le ha tirado el cargado Más rápido al Machamp Y le hemos conseguido vencer Aparte del cambio Del Melmetal Que esto ha sido ya De locos Ese cambio O sea No he entendido nada de nada Ese cambio del Melmetal Pero oye Hay que aprovechar Los fallitos De los rivales En nuestro beneficio Volvemos a empezar por detrás Es que os lo he dicho Esta era la ronda de los counters Esta es la ronda de los counters Amigo No la batería Cuidado La ronda de los counters Cuidadito eh Vamos a darle un viento hielo Para bajar el ataque Y cuidadito con ese Luxray Aunque no sé que básico lleva Por el Por la animación No acabo de ver el básico que lleva Se come el viento hielo Vale Pues voy a escudar Y le ganamos Con un escudito Vale 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 Bien 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 Luxray la verdad Que para Liga Super No lo veo yo del todo claro Si con Colmillo Esto nos va a molestar Nos baja la defensa Dime por favor Que lo matas de un básico más Vale buena buena Está bien Nos ha bajado la defensa Hay que tenerlo en cuenta Por si Quizás sería buena idea cambiar o no Y nos saca un Cofragicus Me mola mucho el equipo del rival También os digo eh Me mola bastante Lo que lleva eh Pero por aquí le ganamos A basejitos te reviento ¿Qué básico lleva? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué básico lleva? Ni se ve No hay ni animación En ese básico ¿Qué básico lleva? El Bucle arena He hecho Cofragicus Y es Rune Rigus Vale pido perdón Rune Rigus De Galar Eh no entiendo nada tío Me mola Me está encantando El equipo del rival Me está flipando El equipo del rival Viento hielo Super eficaz Nos cambia Vale Llevas confusión ¿Verdad? Aquí le he liado Aquí le he liado yo Chat Pero bueno Si me da tiempo Alainzarle un cargado Ni tan mal Si me da tiempo Es que contra el Fantasma Todavía es peor Al fantasma No le quito nada A este al menos Le quito cosas Atacando Vale No me da tiempo Tirarle nada más Eso es lo malo Vale Me va a hacer Me va a hacer El ataque de acero Sacamos Tropius Es que no puedo hacerle nada Al Hirachi No tengo nada Para ese Hirachi Voy a escudar Lo bueno es que El Rune Rigus Tampoco tiene gran cosa Supongo que algún ataque Fantasma tendrá Para el Tropius Y al Hirachi Deberíamos machacarlo Después de que nos comamos Este deseo oculto Se nos ha complicado Ese Hirachi Es bastante molesto Si Hirachi Es bastante molesto Pero yo confío En el poder De mis Pokémon Confío en el poder De este equipo Da igual Los contes Que nos echen Da igual Que perdamos El lead siempre Se gana Se gana Se gana amigos Pase lo que pase Debería estar ganadísimo Nos queda El Dewon Todavía para pegarle Un basiquito Al que nos tiene Por aquí un bola sombra Nada Es un bucle arena Es un bucle arena Y segunda Victoria A pesar de perder El lead Las dos veces Bastante bien Bastante bien Venga va Se viene otra victoria Que crees chat Ganamos otra vez Ganaremos tres seguidos Volviendo a perder El lead Una vez más Volveremos a perder El lead Vamos a ver Que nos sacan Gracias por el follow G1D1 Vamos va Que me sacas Otra vez Perdemos el lead Vámonos Que viva el perder El lead Que viva el perder El lead Claro que sí Claro que sí Hay que perder El lead siempre Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Hemos tenido Hemos tenido Muy mala suerte Hemos tenido Bastante mala suerte Pero bueno Puño incremento Voy a cambiar Así te obligo a cambiar Voy a cambiar ¿Qué vas a hacer? Puño hielo ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer puño hielo? ¿Vas a hacerme un puño hielo? ¿O vas a hacer otro puño incremento? Y no tienes nada más Puño hielo Ahí está Ahí estaba el puño hielo Estaba claro Vale Aquí se nos complica Se nos complica Aunque comerme el puño hielo No me apetecía mucho También es verdad Que ese Hirachi Nos hace bastante counter A todo el equipo Este Hirachi Es muy molesto Para el equipo que llevamos Pero bueno Se confía todavía En que podamos Hacer cositas Confiamos todavía En nuestro equipo Confiamos en nuestro equipo Hasta el final Da igual Los counters Que nos echen Mira a mitad de vida Le hemos quitado ya al Hirachi Le va a dar tiempo A machacarme Vamos a ver si me da tiempo A una hoja aguda Creo que no Si lo hace bien el rival No Nos da tiempo Por los pelos Por los pelos Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Hoy lo ha aguantado Máquina 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 Lo ha aguantado Vale Vale Creo que no ha cargado Un excelente Yo creo que si carga Un excelente Nos mata Pero no Le hemos obligado A gastar un escudo Que nos viene bastante bien Si tiene un básico Pero Le hemos obligado A gastar un escudo Vale Un viento hielo Que creo que no lo va a matar Eso es lo malo Creo que no lo debilita Vamos a ver si el escuda Prefiero que escude Sinceramente Aunque Me da miedo El hit moncha luego Ahí está No lo debilita Buah Liada Liada amigos Nos ha ganado Nos ha ganado Me gana básicos Me gana básicos Y tiene un escudo Hemos perdido Que pena Que pena perder A básicos Que pena perder A básicos La verdad Me duele perder A básicos Me duele perder A básicos Pero es lo que hay Pero es lo que hay Ahí está Dolorosa Dolorosa Esta derrota Dolorosa Esta derrota A básicos Como odio Al Big Tribble Oscuro Como odio Al Big Tribble Oscuro Tío Que rabia da Que asco De Pokémon Venga No pasa nada De momento Vale Uno que empezamos Bastante bien Uno que empezamos Bastante bien Ya tocaba Después de tres combates Tocaba empezar Decentemente un combate Si que es verdad Que tiene puño fuego Y terremoto Pero vaya Aquí el D1 Aquí el D1 Tiene las de ganar Con el viento y hielo Que la hace súper eficaz A ese tierra del Dickersby El puño fuego Nos quita poquito Vamos a ver si cambia No cambia al rival De momento Pues venga Viento y hielo Vamos a molestar Lo máximo posible Y encima de forma súper eficaz Que es la mejor manera Vamos allá va Viento y hielo Se lo come Bien De momento no cambia Quizás va al terremoto Bueno No sé si va al terremoto Si vas al terremoto amigo No te va a dar tiempo No sé si lo escudes Y encima le hemos vuelto A bajar el ataque Así que si me tira terremoto Lo aguantamos No se escuda Y cae Vale Nos sacan un emolga Vale, vale Perfecto Perfecto a ese emolga Le hacemos súper eficaz Vamos a escudar El primer chispazo Creo que tiene Ahí está Y vamos a hacer un viento y hielo Le vamos a bajar El ataque Nos cambia de Pokémon Vale, pues te voy a hacer Viento y hielo también Pues me guardo El tropius Para el emolga Creo que me voy a guardar El tropius Para el emolga Y le voy a hacer Viento y hielos Al peliper También os digo Que estamos teniendo Muy mala suerte Con el macham oscuro Porque no paran de sacarnos No paran de sacarnos Pokémon voladores Que nos ganan al macham Un poquito de mala suerte Ahí Aunque el emolga El básico es eléctrico Sin pactrueno Por eso el tropius Me viene bien Y el macham Todavía me puede venir bien Contra el emolga Amigo Esto es tu derrota Te aviso Te aviso que Esto de que no estás escudando Te está viniendo un poco mal Vale, no voy a escudar Me como el vendaval Podría haberlo escudado Y seguir con el D1 Pero no creo que sea necesario Sacamos a tropius Y el emolga No tiene gran cosa que hacer Sí que es verdad Que nos puede tirar chispazos Pero estamos bastante bien Estamos bastante bien Vamos a quitarle escudos De una manera que da rabia Que es con el ojo aguda Porque no es muy eficaz Así que buena forma De quitarle los escudos Y yo creo que Voy a escudar el chispazo Golpe aéreo Vale, también es súper eficaz Sí, bien visto En verdad sí Realmente El golpe aéreo le viene bien Vale, tiramos otro ojo aguda Otro escudito Que le podemos quitar Cuidado que nos la puede liar El emolga Vale, todavía no está 100% ganado Pero lo tenemos por delante Se vuelve a escudar Voy a esperar a que me tire Ese golpe aéreo Vale, y cambio al macham Rápidamente Cambaremos al macham ahora A ver lo que me quita El golpe aéreo Bastante, eh Cuidado, eh Cuidado Vale, ahí está Pero tiramos el cargado Antes Tiramos antes El cargado Nosotros Así que Se viene la victoria 3-1 Con este equipo Esta vez hemos empezado bien Y Hemos acabado bien También el combate Nos queda uno más A ver si hacemos un 4-1 Que sería el segundo 4-1 Con este team Para que veáis Que realmente Funciona el equipo Y va bastante bien, eh Va bastante bien Aunque cuidado Con el Doble legacy Del D1 Que hay que gastar M3 de herites Para conseguirlo Pero bueno Luego cambiamos de equipo No os preocupéis Luego me recomendáis teams Y seguimos variando Pero este Este me gusta Vamos a ver ¿Qué nos saca ahora? Otro counter No me lo puedo creer Otro counter No me lo puedo creer Sacamos a Tropius Este sí que hay que cambiar Al instante Porque si no La liamos Amigo, ¿no vas a cambiar? ¿Vas a tirarme un bola a sombra? ¿Tu intención es tirarme un bola a sombra? Nos ha cambiado resistil Buah Ha farmeado Ha farmeado Y luego ha cambiado, eh Vale Lo bueno es que tiene resistil Lo bueno es que mi machao oscuro En este combate Lo puedo hacer bastante bien Vale Vamos a hacerle el máximo daño Que podamos Al resistil Para que Intentar ganarle a básicos Tarea va a intentar ganarle a básicos ¿Qué Pokémon le quedará de últimas? Esa es la duda que tengo, eh Sabemos el resistil Sabemos el lucario No sabemos qué más tiene No voy a escudar No sale Nada, nada, nada Rentable escudar Y me da miedo porque el lucario A básicos también me va a hacer Bastante daño al macham, eh Entonces Es un poquito problema esto Es un poquito problema esto Y el G-Won tampoco va muy bien A ver qué le queda de últimas, eh Depende del último Pokémon Se puede ganar O se nos puede liar Si le queda un psíquico Veo muy difícil ganarlo Veo muy, muy difícil ganarlo Ay, qué pena Loja aguda, eh Qué pena Loja aguda Por los pelos Por los pelos Loja aguda Vale Nos machaca Voy a sacar el macham Aunque sepa Mi último Pokémon Vale ¿Me sacará el lucario? No creo, ¿no? Buah, un hada No me lo puedo creer Qué mala suerte, chat Qué mala suerte Qué mala suerte Que le quede un hada Qué mala suerte Que le quede un hada Qué mala suerte Puño incremento Puño incremento Cómo me ha baiteado Cómo me ha baiteado, eh Cómo me ha baiteado, eh Me ha baiteado Muy feo, eh Nah, este combate Posible de ganar ya Dátelo en hidropulso Para ver si no lo escuda Y se guarda los escudos Es para el hada Que es lo que haría yo Pero aún así El hada ya nos revienta a todos, eh Otra vez la batería Pues no, ha escudado, eh Ha escudado Bueno, sabe que me revienta Sabe que me revienta Voy a tirarle el tajo cruzado A ver si gasta el último escudo Si gasta el último escudo A lo mejor hay opciones de ganar y todo, eh Nada Nada, nada, nada Buah, lo que me quita Lo que me quita, amigos Lo que me quita no es ni medio normal Le quedaba un escudo No merecía la pena Qué mala suerte ese último Pokémon, eh Qué mala suerte ese último Pokémon Hada De últimas Pero bueno, aún así hemos hecho un 3-2 A pesar de todos los counters Hemos hecho una ronda en positivo Y la anterior fue 4-1 Así que este equipo lleva dos rondas seguidas en positivo Bastante guay Así que espero que os haya gustado el equipo La verdad es que a mí me ha gustado Me lo he pasado muy bien Y ya traeremos más equipos en esta temporada Y ya la día Y ya la día Y ya la día